Muy buenas a todos chicos y chicas de youtube, aquí les traigo un nuevo video Estamos aquí en una video reacción de memes, una copilación de memes Y bueno, la verdad es que me encantaron estos memes porque son muy graciosos El sentido del humor en este video es muy absurdo Básicamente el humor está en la... Es un humor... Es un humor muy retrasado, ¿entiendes? Es como que para gente con problemas mentales, algo así es el humor, no tiene nada de sentido Si eres una persona que se ríe por chistes, que literalmente son chistes bien contados No, no te vas a rir aquí Aquí te ríes en chistes como que... Porque una patata no habla Porque es una patata, güey O sea, entiendes, el chiste es así Y bueno, vamos a comenzar con el video Espero que les guste, ya saben que la iluminación Ahorita mismo no es del todo buena LOL, me cambié la iluminación ¿Acaso soy el único que vio eso? Cuando dije la iluminación, como que se puso de un tono diferente, que loco Ya saben que la iluminación, ya saben que la iluminación Ya saben que la iluminación, ya saben que la iluminación Tengo miedo Tengo una lámpara acá Y mi bombillo en mi cuarto se quemó Porque me la estaba teniendo mucha luz Y eso es una de las lámparas del teléfono acá Que si la quito, se va Y ahí, un poquito mejora la iluminación Así que bueno, es de noche, he tenido que resolver así Espero que no les parezca tan malo Y estoy hablando con la cámara DS Para poder usar la linterna del teléfono Así que bueno, nada, vamos a comenzar con la video reacción Let's go No, no Ay, what the fuck Ay, no Oye, esto yo si lo hacía Esto yo si lo hacía What the fuck Ay, se puede ser They were killed They were killed No, I see his face What the fuck What the fuck Loool What the fuck ¿Qué pasa? Sonic, Sonic, el meme de Sonic No Nooo Era obvio, era obvio Ay no, Tony comió Spiderman ¿Por qué se devolvió a un meme de eso? ¡Estás gay! Estás gay Ay no, la meme con Jane Charles, wey No, sepaman Ay no, meme con Thanos, wey ¿Por qué? ¿Por qué le hacen sotano? Se mamaron Se mamaron Se mamaron Está muy bien hecho ¿Qué? WTF Que virga No se puede ser, wey Ay, Iron Man No se puede ser, wey No se puede ser, wey No se puede ser, wey Algo Algo no me ves al niño que virga nooo no lol WTF 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 No, no, no no, no, no no, no, no por favor No, no, no ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa con el tipo? Te lo pongo a preguntar una vez Ay no, ay no No no, no ¿Por qué tanto con los filtros de... De Snap? O sea, ¿Qué veras con Snapchat? Hey, esto es un toalete en el aeropuerto de Chicago Si te pones tu mano en frente del sensor Ok... Es una... Una poceta normal Un retrete Y ahora puedes ver ese indicador Moderno, me imagino, básicamente lo que está diciendo eso Tengo un pequeño niño aquí conmigo Wtf Esto es un roblo ¡No! Esto es Apex Legends Bueno, esto es jugarrechat Ok, ok Ok, ok Osec... Voic de Toy Es un... Oh . Ya no sale agua Me imagino que no va a salir agua en la rev swollen Clásico Toy Story ¿Por qué? ¡ abb última endra en el estado No! ¡Oh, mierda! ¿Gemes de Minecraft? ¡No! ¡Sonic! ¿Qué vas a poner? ¡Ay! ¿Por qué? WTF? ¡Oh, Dios mío! ¡No! ¡El niño! ¿Por qué el niño? ¡Una rana! ¡Qué verga! Bueno, he escuchado Dragon Ball Super La Bruja Descarlata ¡Ay, no! ¡No! Ok, hasta ahora Muy absurdos los memes ¡Mira la cara, wey! ¡No mames la cara, wey! ¡No! Amigo, no! ¿Por qué? ¿Por qué? ¡No me río para no quedar mal? ¡No me río para no quedar mal! ¡Returrio, men! ¡ only me laughs! ¡Yres de la vida, me río! ¡Yres de todo! ¿Has visto un tiktok a este? ¡No! ¿Por qué? ¿Vas a efectuarlo? ¡Nadie, nadie, nadie! ¡Slamar, nadie! ¡Yres de nuevo! ¡Ahhh! La pérdida de Jazerl A ver qué hace Esto es un tiktok, me imagino ¿Qué vas a hacer? ¿Por qué lo memes con el niño? ¿Qué tiene el niño? ¿No da gracia? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué? 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 WTF ¿Es que un perro en un carro? ¡Hey! ¿Dónde aprendiste a conducir? ¿Qué? ¿Qué? ¡Dame! Juntao, ¿qué haces? ¡Dame, Juntao! ¡Selta el f***! ¡Lol! 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 ¡Esta n***a está hungry! ¡Esta n***a está hungry! ¡No, bro! ¡Ok! ¡Ima call you later! ¿Qué tipo de chica eres tú? ¿La hipster? ¿La hardcore chica? ¿La pastal goth? ¿La asia? ¿La kawaii chica? ¿La kawaii chica? ¿La kawaii chica? ¡N-Domo el toque? Eng Scary ¡Inelda! Game Over No, no, no Epic Win, o sea, lo que me da risa es que ponen Epic Win O sea No, no El Diesel wey Durr Wapa Okay, a ver No No ¿Dónde está? ¿1.30? ¿1.30? ¿4.70? ¿2.70?